Mi canto se hace grito Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el aire Es el mismo grito que en el Chaco gritó mi abuelo y no lo escuchó nadie Quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso Les tienen miedo al puñal de mi guitarra y las voces que escucho de los vientos Quieren que calle, quieren que tan solo mi canto hable de amor o de paisajes A mi me duele el dolor de tanta gente que le han talado con hambre su coraje Amo el amor de las muchachas dulces, amo el romance del sauce con el río Pero amo al hombre de la espalda rota y a su hambre y su dolor los hago mí Vengo a gritar, vengo a gritar aquello que otros callan De amor y besos abundan los cantores Yo traigo el grito herido de mi pueblo No es culpa mía si no traigo flores